Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. ¿Cómo están? Cada encuentro que tenemos con ustedes es especial, pero este aún más. Porque significa el primero de este nuevo año 2022. Y desde ya, un cálido saludo para cada uno de ustedes. Ojalá que este año sea desde lo individual, pero también desde lo colectivo, mucho mejor. Que se pueda concretar pasito a pasito, quizás lentamente. O aún mejor, de manera rápida, aquello que desean, anhelan. Mientras tanto, sigamos intentando encontrándonos. Unirnos, uniéndonos de la manera que sea para poder afrontar este nuevo año juntos. Y desde ya, esa es la propuesta también del VER TV. Por eso nos reencontramos después de algunas semanas especiales. Ya que fue Navidad, Nochebuena, también fin de año y comienzo de este nuevo 2022. Nuestros pueblos, nuestros barrios, continúa. Y así también continúa todo el equipo del VER TV. Al cual agradecemos y fundamentalmente a vos por seguir del otro lado. Vamos a la presentación del programa como siempre acostumbramos a hacerlo. Y ya venimos porque muchas son las voces que por más que sucedió fin de año, inicio y transcurren pocos días, la actividad continúa. Nos damos el gusto y te invitamos, como siempre a vos, de ya mismo comenzar a viajar. Gracias a la actividad de nuestro compañero, el periodista de Rufino, Agustín Pérez, vamos a descubrir más detalles acerca del Centro Cultural Alegría de Barrio. ¿Qué pudieron realizar? ¿Cuáles son aquellas metas que concretaron? Pero desde ya siempre hay deseo de más. ¿Cómo puede también intervenir y ser parte la comunidad en general? ¿Qué actividades están desarrollando? Y también en la búsqueda de algunos apoyos y ayudas para poder seguir creciendo. Pero en esta nota, con los integrantes de este Centro Cultural Rufinense, nos lo cuentan. Sí, la verdad es que a raíz de todo lo que hemos avanzado en este año, surgió la idea también con la comisión, porque lo hemos constituido como otra institución más. Así que salió la oportunidad, ahora que estamos todos en regla, de poder ser socio. Entonces, también es una manera de llegar a la población que se quiera poder sumar a nuestro proyecto. Gracias a Dios ya tenemos los trámites hechos de la asociación civil simple. Ya podemos trabajar como una comisión normal de cualquier institución, así que en esa parte estamos bien. Sí, por lo pronto, lo único que pudimos hacer en el año que pasó fue murga. Estamos todavía con trabajos para terminar, para poder ampliar las actividades. Tenemos un salón que está casi listo. Tengo los materiales para hacer otro salón más. Queda pendiente por ahí otros problemas de, por ejemplo, arreglar el piso. También tenemos pensado hacer un escenario. Eso, mediante que transcurra el año, lo vamos a ir logrando. Tenemos los baños por empezar, que conseguimos ahí los materiales, que fue un compromiso que tomó el municipio con nosotros de ayudarnos por ese lado y nos está brindando parte de los materiales. Así que venimos bien. Queremos hacer una inauguración lo más pronto posible. Pensamos para fin de enero o mitad de febrero, pensamos hacer una inauguración para que la gente también conozca todo lo que se vino haciendo y también para que se sumen y a la vez ir proyectando con más talleres. Sí, sí, la verdad que el cambio se ve desde la parte de afuera hasta adentro también. Lo que por ahí nos demoró un poco el año pasado fue el tema de la electricidad, que eso nos tuvo unos cuantos meses sin poder avanzar mucho. Pero hoy por hoy estamos bien como para poder seguir avanzando. Vamos a escucharlo a él, a uno de los veteranos de guerra. Y con esta información desde ya fortalecemos la unión de toda nuestra República Argentina. Porque se sucedieron los 189 años de la usurpación de nuestras Islas Malvinas y se aproximan ya los 40 años de la guerra. Vamos a escuchar a Alejandro Videla, integrante de uno de los centros de veteranos de guerra que están presentes aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Y él nos cuenta cuáles son las actividades que van a realizar a modo de conmemoración que ya comenzaron pero continuarán en los próximos meses también. Sí, efectivamente, 189 años de aquel 3 de enero de 1833, cuando con la fragata Clio se desaloja a las fuerzas argentinas y a toda la población, que había en ese momento varios argentinos viviendo ahí, desde que se había creado la comandancia político-militar en el año 1829. Y recordemos aún antes, Argentina hizo presencia, puso un pie en Malvinas el 6 de noviembre de 1820, cuando por primera vez se hizo la bandera nacional. Y este hecho fue reconocido por los barcos, o los capitanes de los barcos balleneros, que estaban en ese momento ahí pescando alrededor de Malvinas, de distintos países, ¿no? Y bueno, sorprende Inglaterra con este hecho por la fuerza en tiempo de paz, de usurpar Malvinas, y bueno, hasta la actualidad, digamos, no desoyen cualquier intento de descolonización, incluso de parte de Naciones Unidas. Justamente esta tarde, a las 18 horas, en el Museo Nacional Malvinas, allí en Capital Federal, el Presidente va a dar inicio, justamente se eligió hoy, ¿no? 3 de enero de 1833, va a dar inicio a las más de 100 actividades que va a haber de parte del Gobierno Nacional, por supuesto, después cada provincia y cada localidad tendrá sus actividades, ¿no? Pero va a dar inicio, digo, bajo el lema Malvinas los Unes, a estas más de 100 actividades que va a desarrollar el Gobierno Nacional con respecto a este 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. Y creo que la más importante va a ser la embestida, porque esto se dice de esta manera, va a haber una embestida a nivel, digamos, diplomático en todos los foros internacionales que se presenten. Justamente en la última sesión extraordinaria del Consejo del año pasado, Nahuel presentó un proyecto para declarar de interés, justamente este 2022, como un año malvinero, también con el lema Malvinas, o sea, y se transformó en una ordenanza que, en cierta forma, no es que obligue, porque inmediatamente entendemos que el Ejecutivo también está de acuerdo, hacer suyo también este lema Malvinas nos une, y bueno, y declarar de interés municipal, de interés del Consejo Deliberante, todas las actividades que se desarrollen por parte de las dos agrupaciones que hay en Venado Tuerto de veteranos de guerra, y aquellas que organizen la municipalidad de per se. Claro, el acto central o la actividad central de estos 40 años va a ser la conmemoración justamente el 2 de abril, está planificado aquel desfile que nunca se dio, de los veteranos de guerra, por eso van a ser muy importantes las vigilias, el primero de abril a la noche, en cada localidad, porque luego el 2 de abril muchos veteranos quizás no estemos en el lugar de origen, y vayamos a Capital Federal a desfilar ante el Presidente de la Nación y los gobernadores y de todas las provincias, y por supuesto de Capital Federal también, como este desfile o este recibimiento que nunca se dio. A través de este programa tenemos muchos objetivos, uno de ellos es el reconocimiento y valoración, y en este caso de las instituciones que de manera voluntaria asisten a la comunidad. Una vez más, Cruz Roja, Venado Tuerto, lo hizo y lo está haciendo, porque ante la situación sanitaria actual, los diferentes requerimientos y lo que necesita la sociedad para poder seguir avanzando con esta normalidad, pero también fortalecer los cuidados. Y en este caso, Federico Ramírez, quien está al frente de Cruz Roja, Venado Tuerto, nos cuenta el relanzamiento de los testeos en su filial. Todo lo que tenés que saber, él lo menciona. Sí, hoy dos son las claves que hay que tener en cuenta para esta nueva etapa de la pandemia. Una es tratar de que se vacune toda aquella gente que todavía no lo hizo, y la otra es aumentar la capacidad de testeo. Es por eso que a partir de un pedido que me hizo el Ministerio de Salud Provincial, empezamos desde el lunes a testear nuevamente nuestra filial para dar soporte a lo que ya viene haciendo el hospital y el centro de salud de Liras Malvinas. Todavía no tenemos un cálculo, esta vez vamos a hacerlo diferente a la anterior etapa, porque decimos hacerlo sin turno previo, por lo cual la gente va a tener que acercarse directamente a la filial. Va a ser de lunes a viernes, en el horario de 10 a 12, en nuestra filial, el López 765. Y bueno, va a venir sin turno previo, lo que vamos a priorizar es aquellas personas que tengan síntomas y que sean contactos estrechos declarados por algún positivo. El trabajo ya lo sabemos hacer, hemos capacitado a algunos voluntarios más, teniendo en cuenta que sería una temporada de vacaciones y demás y vamos a tener que hacer un recambio, pero ya tenemos el equipo preparado para arrancar el día lunes. ¿Esperaban esto, digamos, esperaban este pedido? ¿Estaban ahí como agazapados? Sí, sí, ya lo veníamos conversando, tenemos una comunicación muy fluida, tanto con Ramiro Aguilar, coordinador del 107, como con Marcelo Crens, secretario de Salud de la Municipalidad. Y bueno, queríamos ver si podíamos pasar las fiestas para no recargar tanto el trabajo de nuestro voluntariado. Hay que tener en cuenta que los voluntarios, además de trabajar aquí en la filial, la gran mayoría trabaja también en el sistema de salud, entonces hay que coordinar mucho el trabajo y demás. Entonces, bueno, pudimos pasar las fiestas y el lunes vamos a arrancar. Y bueno, esperemos que la gente se acerque, que ante la menor duda nos consulte al número de la filial, 316981. La extensión telefónica también la hemos extendido de lunes a sábado, de 8 a 20 horas, para que la gente tenga un horario más amplio para poder consultar cualquier duda que tenga en relación al COVID. ¿Recordá el número? El número de la filial es 316981, de lunes a sábado, de 8 a 20, es la atención telefónica que estamos brindando ahora. ¿Y dirección horario? El testeo se va a hacer acá en la filial, López 765, de lunes a viernes, de 10 a 12. Y desde ya, por supuesto, nos gusta también encontrarnos con estas historias y poder compartirlas con vos. Nos alegramos por ellos, pero queremos también fortalecer y celebrar junto a ellos. En este caso, también te anticipamos que el próximo 1 de febrero reabre la inscripción al programa Nuestro Terreno, esta propuesta municipal que ya tuvo su primera edición y una vez más apuesta con este programa. Vamos a escucharlo a él, a uno de los ganadores de los beneficiarios que desde ya cumplió con todas las etapas y todos los requisitos y hoy nos cuenta qué siente en primera persona de tener finalmente su casa propia, los beneficios que le brindan y desde ya también el desafío y el esfuerzo que continúan haciendo. ¿Se cumplió el sueño? Sí, estamos cumplidos el sueño, estamos muy agradecidos de esta gestión de gobierno que hubo por el Intendente, muy buena gestión ha hecho. Gracias a esta gestión, fíjate que ahora este año se van a sortear otra vez terrenos y creo que es una gran oportunidad para la gente trabajadora como yo que era imposible tener su casa propia y hoy no es imposible gracias a lo que está haciendo este chico. ¿Y hoy ya tenés vecino? ¿Y ahora ya tenés vecino? Sí, las chicas se cambian acá al lado, tengo vecinas que dijeron que se cambiaban ahora antes de las fiestas, así que yo pienso que esta semana ya se cambian, el otro chico va bastante adelantado, después ya enfrente tenemos otro más también, que bueno, y vamos progresando, la casa está en tu casa. Dejamos de pagar alquiler hace seis meses, no, tres meses que no pagamos alquiler, seis meses hace que empezamos la casita, hace tres meses que ya no pagamos alquiler, así que este mes ya tampoco pagamos, eso es buenísimo. ¿Y vos con esta pandemia pudiste trabajar, pudiste continuar, pudiste ser tu casa? Sí, sí, siempre. Eso quiere decir que trabajando se puede progresar, nunca hay que dar el brazo a torcer, no hay que bajar los brazos y hay que seguir siempre adelante, por más cosas malas que pasen, hay que seguir adelante, no queda otra. Eso es lo que nos negaron, nuestros padres creo que eso es lo que nos negó, mi papá siempre fue un trabajador y siempre nos enseñó eso, que para tener lo que querés tenés que trabajar y no queda otra. Y ellos también siempre tuvieron, tienen y tendrán un lugar en nuestro programa, el agradecimiento y el reconocimiento para cada una de las asociaciones de bomberos voluntarios de la región y desde ya fundamentalmente para cada uno de los seres humanos que lo conforman. Y en este caso nos quedamos en Venado Tuerto, la unión de las instituciones, porque algunos bomberos se acercaron a la Escuela Técnica Nº 602 y su director Diego Salveti nos cuenta sobre esta capacitación que realizaron. El objetivo puntualmente entre bomberos voluntarios y esta institución educativa, pero que busca repercutir y prevenir en la sociedad en general. Realmente es muy interesante, esta es la segunda vez que hacemos esta actividad con bomberos, se había hecho hace un par de años y ahora después de pandemia y todo eso volvimos. La idea es que los docentes que se inscribieron, tanto de este establecimiento, de la 602 como del industrial, la 483, trabajen en conjunto y se capaciten en el tema de extintores de incendio y también una parte de fuego que no sé si se va a poder realizar, pero es la parte práctica sería. Entonces ahora están desarrollando acá en la parte de biblioteca todo lo que es teoría de tipo de extintor, es cómo utilizarlo, qué tipo de fuego puedo atacar o en qué situación puedo usar. Por ejemplo, no es lo mismo usar un extintor en un aula de teoría o en un taller de carpintería que usarlo en un taller de informática. Estamos como anticipando cualquier tipo de problema y capacitando a los docentes para que sepan cómo actuar porque en la desesperación no se sabe. Entonces, esa parte teórica la está dictando acá bomberos a través de Juan Ignacio San Vitale y Fabián Gallego con un grupo de bomberos que están desde tempranito hoy a las 8. Y bueno, vamos a ver si después el tiempo nos acompaña porque con lo que yo vi anoche a lo mejor está más difícil. Se va a preparar allá en el otro sector del patio un fuego en donde cada docente va a ir a actuar y a aplicar. Hay matafuegos ahí que tenemos para la parte práctica. Llevar al docente o a la persona a la parte práctica y usar un matafuego real se acerca mucho a una situación o a una posible situación en donde vos tengas que actuar. Entonces, bueno, es como una capacitación real que estamos tratando de hacerle. Gracias. Es la segunda capacitación y apuntamos a que durante el año que viene se puede hacer esto en quinto y en sexto año también de los dos colegios. Entonces, sea acá o sea allá en el industrial se va a dar a los pequeños grupos de chicos que ya están prontos a graduarse esa capacitación que también les va a venir bastante bien. Y también más alegría nos la trae él y agradecemos desde ya por estos momentos, por estas situaciones, por poder compartirlo y también acompañamos en cada uno de los pasos que dan los artistas. Hablamos de Claudio Lescano. Él nos va a contar de qué se trató, su participación en el Preco Skin y finalmente cuáles fueron los resultados, cuál fue el desafío y también con qué se encontró en esta presentación. Y bueno, nada, es una canción que fue creada durante la pandemia, durante el momento de pandemia, no había nada que hacer, me puse a escribir, agarrar la guitarra y si bien yo hace tiempo que compongo, que escribo, bueno, esta vez voy a Cosquín de una manera diferente, en una instancia diferente y bueno, todos saben que toco la armónica pero esta vez fui como compositor. Bueno, me encontré con, eran 10 canciones, 10 canciones y tuvimos que competir con 10 canciones maravillosas, ¿viste? No, no, y una más linda que la otra, la verdad que, y bueno. Había que convencer al jurado. Había que convencer a ese jurado, los jurados siempre generalmente son estrictos con todas las normas, con todas las leyes y bueno, Huellas de Mis Quereres la verdad que le gustó al jurado, le gustó, le viene gustando a la gente que la está escuchando y bueno, y pudo tener el pase a Cosquín. La letra en realidad habla de un hombre que va, todos los escritores cuando escriben, escriben sobre uno, en realidad, o le escriben para alguien, pero en realidad tienen que ver con uno, así que es un tipo que recorre caminos, que recorre caminos y anda por muchos lugares. La Huella es un ritmo folclórico muy emblemático y bueno, tiene que ver con un recorrido por la vida. La instancia final es en Cosquín y bueno, si gana la canción obviamente pasará al festival. Y bueno, yo quiero nombrar a Walter Sarich, que fue el que la interpretó, una maravilla, un equipazo, Jorge Bengolea en la guitarra y Guillermo Mancilla en el bandoneón y eso fue maravilloso, yo creo que les pasé las grabaciones para que las puedan pasar por la tele. Mirá, yo creo que va a haber un puñado de canciones hermosas, imaginate que hay 70 sedes y 70 canciones de todo el país, o sea, nuestra canción de Venado Tuerto va a ir a competir con 60 canciones más y obviamente que si han pasado por una elección como la que pasé yo también por jurado, imaginate que tienen que tener un nivel altísimo, así que bueno, es un desafío, obviamente, ¿cuándo será la fecha para estar atentos? 18 y 19, creo que lo van a pasar por un canal de YouTube que tienen eso, que transmiten y bueno, yo voy a estar avisando. Ahora sí, este encuentro semanal llega a su fin, comenzamos con muchísimas ganas de seguir encontrándote durante todo este 2022 con nuevas propuestas, renovaciones, aprendizajes, así que vos también debés ser parte de esto. Gracias por un año más, nos reencontramos la semana próxima, cuídense, un fuerte abrazo para todos. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos, gestión César Bainotti, porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa, porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió, porque estamos potenciando la región sur de la provincia, porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.